¡Suscríbete al canal! En los años de la infancia, buena marca de una estancia Me lo regaló mi abuelo, me daba gusto su pelo Y también su galopear, cuando lo sabía ensillar Lo hacía rayar en el suelo, y antes de emprender el vuelo En sus dos patas parar En su lomo bien tranquilo, me paseaba por el llano Saludando con la mano, el paso de algún amigo Teniendo al sol por testigo, de mis andares primeros Con la bulla de los teros, y el disparar del vacaje Haciendo lucir mi traje sencillito, bien campeo Ya de mozo empecé a andar, en una lazana el paso Llevando en el anca el lazo, por si había que enlazar Entonces sabía pasar, por el rancho de la loma Donde vivía una paloma, que era un gusto visitar Que mate sabía cebar, era dulce y querendona Con sus ojitos chipeando, me salía a recibir Como me gustaba oír Bájese, tome un amargo, no quiera seguir de largo El tiempo me está sobrando, mientras lo voy preparando Temo rienda la locura, vivamos una aventura No quiero seguir soñando Hay pagos de Ana Sagasti, donde aprendí a caminar Nunca los voy a olvidar, me pase lo que me pase Y aunque lejos se me hace, por todo lo que me han dado Llevo en el alma clavado, luz de tus amaneceres Y de tus atardeceres, el perfume de tus campos Hoy queda ya poco pelo, adornando mi cabeza Pero no siento tristeza, por las cosas que se han ido A todo lo que he vivido, lo guardo en el corazón Y lo oculto en el montón, de mis recuerdos queridos Seguiré andando camino rumbo al último mojón